todas estas mesas que están aquí estas computadoras es un sistema computarizado que va a dar los resultados en tiempo récord no vamos a esperar inmediatamente que el jurado termine de evaluar ahí vamos a tener los resultados quién ganó quién quedó de segundo y todo eso por allá también tenemos 20 por aquí para que vean nuestro jurado internacional que los tenemos con nosotros 20 especialidad especializada aquí tenemos a Eloy Roja ¿cómo estás Eloy? sentado, muy bien él dice que está sentado muy bien, muy bien sentado tenemos la Chocolata la encargada de las redes un panita aquí Tony, dilo Tony Fusion Tony también es animador estamos aquí a la orden acá pasándola bien chévere ¿quién lo en baila? y una grande del baile que nos visita desde España es venezolana pero vive en España Gualetza González ¿cómo estás Gualetza? muy bien, feliz de estar aquí oye que felicidad se nota la felicidad esa, esa, esa la felicidad radiante bueno ahora vamos a reponer vamos a poner una de los talleres que pasó el día de ayer hoy es el segundo día del Bain Baila Festival mañana el tercer día y el domingo cerramos con la fiesta en la playa y piscina mañana tendremos al maestro Rodrigo Mendoza y esto es posible gracias a todos nuestros aliados como lo es Punta al Pie de Bogotá Medellín on Fire de Medellín valga la redundancia el World Latin Dance Club que es nuestro patrocinante oficial que va a ser en Cartagena de India así que tenemos mucha gente que está apoyando este evento y queremos que tú con tu con tu aporte vengas y trabajes con nosotros y que hagamos de este evento el primer evento de Venezuela ahora nos vamos con el taller del maestro Eduardo Omaña un taller de casino para básico y así lo reponemos para que ustedes lo puedan disfrutar vamos con el taller muchas gracias